Salen pa' la calle muy elegantes Dicen que ya no es na' simpatizante Pero no saben que ella es un amor Solo que ella está llena de dolor Ahora sus ojitos están brillantes Aperdillosa sonrisa radiante Anda en busca de alcohol y reggaeton Va a sentirse bien pero ayer Su amiga, amiga La llamó pa' ver dónde está Pero no contestó Soltó una lágrima, lágrima Y ahí fue cuando ella gritó Por carajo el amor La bebé abrazale y mezcla el MD con alcohol Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Se tomó un trago en nombre del bobo que la dejó Levantó la copa y dijo pa'l carajo el amor Y ahora se pasa bailando, jodiendo, riendo, vaciando botella Dice que ahora cuando sale solo se pone bonita pa' ella Su cora quedó estrellado porque le prometieron estrella Y no pudieron cumplir con lo que quería esta doncella Y le hizo fallar dentro del club No la miré a la cara porque anda malo y cambió su actitud Y en su virtud pa' ponerle a su coro a un antibalá No entiendo, mami, ¿quién diría? Que a ti te dejarían vacía Pasan noches y pasan los días Mamacita, tú sigues fría Y no puedo creer, jijaja ¿Cómo andan tú llorando ahí por él? Hoy Cupido se fue, jijaja Y sí, ella llevo la flecha con él Lo hay y ahora sale y mezcla el MD con alcohol Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Se tomó un trago en nombre del bobo que la dejó Levantó la copa y dijo, pa'l carajo el amor, yeah La baby ahora sale y mezcla el MD con alcohol Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Se tomó un trago en nombre del bobo que la dejó Levantó la copa y dijo, pa'l carajo el amor, yeah FMECA, baby On here, ya, na, na, na Yeah, yeah Dele con el mundo, baby Ah, hey No te lo es pa' su mami Yeah, yeah, hey, 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 hey Mecla el MD con alcohol No te lo es pa' su mami No te lo hagas a su mami